Hot Wheels Hot Wheels Hot Wheels Hola amiguitos bienvenidos a nuestro canal Juegos, Juguetes, Color y Matías Hoy les vamos a enseñar a los cargos Hot Wheels Vamos a enseñarles a identificar a los cargos Hot Wheels este como pueden ver no es un cargo Hot Wheels porque no tiene la marca y este si la tiene miren chicos que este no tiene la marca este si tiene la marca ah este si tiene este no tiene la marca ah bueno si la tiene que no la veo este este ahí esta este tiene la marca y hermano Matías si me gustan los Hot Wheels este tiene la marca y también este y si quieren no se pueden comprar lo que yo tengo también se pueden comprar los que cambian de color hay que cambian de color y son muy chulos si y miren este este Hot Wheels vamos a ver vamos a ver miren chicos y miren como cobran miren como cobran esto lo tiraste de la mesa lo tiraste de la mesa este es la cuerda que fue del Hot Wheels que fue también que fue también este se me acuerda pero no fue y este no la este también es de Hot Wheels es de Hot Wheels es de Hot Wheels hay que la marca a ver a ver este a ver este chicos como esta aquí este este Hot Wheels es de Hot Wheels Это man no Wo Scoop esta habitación es de Hot Wheels HA momento esta Myan hermano cual te gusta mas de los Hot Wheels de todos este a mi me gusta mas este amarillo que esta aqui y cuales mas son De Hot Wheels Este, aquí lo dicen, este aquí lo dicen, este aquí lo dicen, este aquí lo dicen, así que ha sido más que no lo veo, ahí está, también este no tuve, a ver este, este no es este no tuve, este tampoco, este sí es este no tuve, ahí está, no se ve mucho pero lo es, ¿Cuál más de los jatulis? A ver este, chicos los jatulis, algunos cagos son muy chulos, chicos, son muy rápidos, este no lo es, no tiene, miren, es una fila de jatulis, y después yo voy a poner, chicos, no sé lo que estoy haciendo con mi hermano, pero vamos a ver, los jatulis se ponen atrás, No, 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 alguno que lo que lo ve lo hace, para que se pare con la unión, que se lo va a poner, ¿A qué? A una cosa la funciona, a una cosa, ay chicos, no sé qué está haciendo mi hermano, el tiburón es muy chulo, también vienen con diferentes formas, este es un tiburón, y este no sé qué forma tiene, pero se parece a un tiburón, ¿Qué haces? ¿Qué haces? No va, no va, van a ser muy pequeñas, se van a caer, ¿Ahí? Bueno, vamos por estos quinto... No, vean, ok. ¿Y ahora qué tú estás haciendo? ¿Eso es tu mano? ¿Dónde vas? Ya voy a confiar en mí, confiar en mí. Ya voy a... ¿Por qué ponías tu mano? ¡No la zawista! Es que... Ay, bueno. No soy el que la… ¡No! Se cayó si cogió el lápiz, no... Se cae ahí. ¡Ay, mi madre! Mira los ojos, a ver el vídeo se pone aquí. Se cayó es. Oye, ¿no les gusta el álbum mío? Te caíste Subame No, no, de qué te digo Subame, no Me tumbaste, subiremos por mi puerta No, es eso y yo Tú toma un puerto que es más lindo que es Ahora vamos con la caguera, a ver quién es más rápido que tú y yo Oye, verás quién es De nosotros El número 8 8 Te gané, yo lo aquí primero Ay, no quiero ir al piso porque se me tiran Matías, ¿qué tal si organizamos los Hot Wheels Para despedir el vídeo y comer los unos 5 chocolates? Sí Vamos a ver el chaco, ¿no? Uno aquí, otro aquí Otro aquí Y Matías ¿Cuál te gusta más que lo que no son Hot Wheels? Este no es un Hot Wheels Ponemos por acá Este no es un Hot Wheels Tampoco ¿Qué más? No sé cómo lo veis Estos no lo son Estos tampoco Estos no es un Hot Wheels 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 Un Hot Wheels Estos no es un Hot Wheels por favor suscríbete a la campanita aquí abajo aquí y un saludo a Márquez que vive en Nueva York hasta el próximo video adiós este por ejemplo, este es jatuis este no es jatuis, pero este si es jatuis porque este no tiene esa marca es jatuis